Música 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 Yo estaba como todos, íbamos, dos más, éramos hermanos, hijos de madre que era distinta, pero el hijo ya nos unía, hace unos años de tiempo, luego que un arma y ellos lo mismo, poder robar, poder ayudar, de frente a los dedos, creo que nada. Es un grato, todo callado, ese momento estaba ensayado, pase de dos, creo que iré, no soy un gril y creo que sí, fui en el albacer, no vi a nadie, la confianza pronto se fue, fue como una flor en el infierno, abrí los ojos, pero no a tiempo, ayer polis por todas partes, hijos de puta, así que le heces, no he permitido sacar mi util, y el acreditado acabaré también, tenía futuro, siempre con las chicas, siempre follando, siempre con las chicas, pasando a veces de la droga, eso antes, ahora nada, sube y la subestima, no podrás, ni los demás, ni rap, hace daño, es como el fuego, mi forma de luchar, ya no es un juego, no sé ni a malazos, no sé si podrás, porque ahora tengo yo más oportunidades, me puedo ir, me llevo cada día y momentos, pasan el interaño, no serían tormentos, por ahí que yo no sé qué manda, pero yo he dicho, soy el que canta, cuando algo quede en mis canciones, y de todo lo que me sale de los cojones, M90 tenemos que dar, a todos los b-boys, un paso más que pasar, en Alicante o en cualquier parte, hay que dar el toque, ya soy bastante, yo soy de aquí, mucho sé lo que hago, corren a b-boys como reros de Chicago, y va el viejo, fíjate, no me aporto, no hay conveniente, si no me hagan el sol, hijo de puta, no me te gané el bebé, ni menos, no me aporto, 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 no me aporto ¡Suscríbete al canal!